Música Decía muy bien Soledad en la presentación Un tema, este de la carne que está sobre la mesa Pero en cuanto al precio Cada vez menos sobre la mesa De los argentinos En cuanto al consumo Como consecuencia del precio Visita en los estudios de NEX El agradecimiento para la doctora Brenda Bimo La subsecretaria de salud De la municipalidad Muy bien, buen mediodía Bueno, muchas gracias por la invitación Están teniendo poco trabajo últimamente Nadie los consulta Por dengue, por zika, por nada Por nada, sí, desde que empecé nada Realmente, sí, estamos con un arduo trabajo Mucha inquietud de la comunidad Así que sí, estamos totalmente alerta A cada consulta El otro día nos preguntábamos si no sería bueno Que los gobiernos asuman en junio, julio Asumir en diciembre Es bastante complicado Es muy complicado Después de un año complicado Empezar en diciembre Sí, es verdad ¿Cómo estamos, doctora, en Rafaela? En Rafaela estamos bien Realmente en Rafaela tenemos Hasta ahora, por suerte Todo controlado No hay ningún caso de dengue Los dos únicos casos confirmados Fueron de casos no autóctonos Que vienen de una provincia Que habían ido Una familia que había ido A una provincia de vacaciones Y vino contagiada de dengue Se ha realizado un bloqueo Absolutamente exitoso Por lo cual, por ahora No hay ninguna circulación viral Ayer le preguntaba Y ya vamos con soledad Ayer le preguntaba Al doctor Eduardo López Su antecesor en el cargo Hoy jefe de gabinete Porque veíamos Que en algunos lugares De nuestro país En algunas ciudades cercanas A Rafaela Se fumiga Casi de manera masiva Y no vemos De esa acción en Rafaela Le preguntábamos Si era necesario o no En realidad En Rafaela Estamos haciendo la fumigación Pero no masivamente No masivamente Por ahora No es necesario Digamos La medida sanitaria Hoy es fumigar Los lugares Que son mas vulnerables Pero este mosquito Es un mosquito Que para controlarlo Lo mas importante Es evitar La reproducción Del huevo El mosquito en si Vive nada mas que un dia Osea que si La fumigación Es importantisima Y lo estamos haciendo En toda la ciudad Y hemos reforzado Todos los espacios Públicos Y los lugares En donde mas se puede Replicar Como es Por ejemplo El cementerio Porque en el cementerio Hay mucho florero Entonces Hemos hecho Una intensa fumigación En el cementerio Y hemos llevado Arena Para que la gente Cambie el agua De los floreros Por arena húmeda Que mantiene la flor También Y por supuesto Como te decía Todo lo que tiene que ver Con la desmales De desmalesar Los canales Y la fumigación En estos lugares Pero la fumigación Masiva No está recomendada Hoy Sanitariamente En la ciudad Una de las cuestiones Es que decimos Como ahora ya parece Que quedó atrás Estos dos casos Que pasaron Y estuvieron en Rafael Aunque no eran autóctonos Repasar Como evitar Que en la casa Teniendo en cuenta Que es donde Se hace Esta larva No exista Como no darle lugar A la aparición De estos mosquitos Y también por supuesto Que contagie a alguien Bueno Recordar que este mosquito Es un mosquito domiciliario Que rara vez Está más de 100 metros Del hogar Donde se creó Digamos Entonces es importante Controlar Todo lo que está En el patio Por eso es tan importante Y en cada una De las entrevistas Y en las recomendaciones Le decimos a la gente Lo del compromiso De cada uno En nuestra casa Porque la fumigación No alcanza El mosquito vive 24 horas Y la larva Vive hasta 7 meses Si la larva Está contagiada Dentro de 7 meses Vamos a tener un problema Entonces ¿Cómo evitarlo? Todo lo que Recolecte Que junte Agua limpia Estancada Y en poca cantidad Tenemos que evitarlo En casa Hay lugares En donde no podemos Evitarlo Pero en el lugar Que podemos evitarlo Es nuestro compromiso Hacerlo En cada una De nuestras casas En el patio La limpieza Del patio Es fundamental Y dentro de la casa También Porque el mosquito Vive adentro de la casa También Todo lo que sea De no Que uno no utilice Desecharlo Desecharlo En el momento En que pasa La recolección especial Y todo lo que se utilice Por ejemplo Palanganas Baldes Que pueden recolectar agua Siempre tenerlo Dado vuelta Para que no junte agua Y los recipientes Que nosotros Utilizamos Y necesitamos Y tenemos que tener agua Como por ejemplo El bebedero Los animales Los floreros Los portamacetas Recambiar el agua Cada tres días Como mínimo Y limpiar el borde Aunque sea con un cepillito Porque la larvita Se aloja ahí No son problemas Las piletas Por ejemplo Porque tiene mucha cantidad De agua Y en esta época Del año Es raro Que se esté estancada Siempre hay movimiento Este sobre todo ¿Ese tema de peceras Que era una inquietud De uno de los vecinos De Rafaela? Hay que O colocarle las tapas A las peceras O los aireadores Que los mantiene Todo el tiempo En movimiento O cambiar el agua Por lo menos Los primeros Cuatro centímetros O sea Bajar cuatro centímetros El agua Lavar La superficie El borde Y después Volver a llenar Por otro lado Eso es para Evitar la reproducción Del vector Y después Está el cuidado De cada uno De nosotros Que es El colocarnos Repelente El repelente Que se recomienda Es el que tiene Es el que más dura En realidad Están todos recomendados Pero según la edad Los menores de un año Se recomienda Más repelentes naturales Y en los mayores Está el que tiene Lavanda verde Que dura Casi cinco horas Si no Los otros comunes Como el comúnmente Conocido Que es color naranja Ese habría que estar Reponiendo Cada tres horas Eso indefectiblemente Si uno está Dentro de su casa O fuera de la vivienda Exactamente Dentro o fuera de su casa También dentro de casa Porque como te decía El mosquito común Está más en el espacio libre Pero este es un mosquito domiciliario Así que hay que tener En cuenta Que hay que colocárselo Cuando estamos en casa ¿Este mosquito Del que estamos hablando Es el mismo Que culpamos De todas las enfermedades? Sí Este es La Edejagypti Que es la hembra De la Edejagypti No tenían problemas Y apareció el SICA Es un problema Que si bien No llegó a la ciudad Si llegó Al país En la Argentina Y hay una alarma En toda Latinoamérica De hecho El miércoles Se reúnen Los ministros de salud De los países Que integran Mercosur Preguntar De qué se trata Porque se habla De muchísimas cuestiones Pero sobre todo El tema De las embarazadas Por ejemplo Exactamente Este mosquito Tiene la capacidad De cuando pica La hembra Contagiarse De varios virus Los virus son Puede ser dengue Puede ser chikungunya O puede ser zika Este El dengue Y el chikungunya Es una situación Más Este Febril Que puede traer Complicaciones Pero No deja secuelas Que lo más frecuente Es que tenga Un cuadro clínico leve Queda sin secuela El tema del zika Es como decís vos Si pica una embarazada En el primer O segundo trimestre Puede traerles Problemas cerebrales Al bebé Porque provoca Aparentemente Este Microcefalia O sea Un perímetro cefálico Chiquitito Un cráneo Que no crece Entonces Si Sin duda Es una alerta Hay casi Cuatro mil casos En Brasil Y hay Siete mil En Colombia Y los mismos Tratamientos Que para el dengue Exactamente Pero digamos Que yo personalmente Recomendaría Muchísimo más cuidado En la mujer embarazada Hoy La verdad Que una mujer embarazada Que viaja a los lugares En donde está Tanta Está Ya Este Instaurada La epidemia Yo no se lo recomendaría Y le recomendaría También Más refuerzo Con el tema De cubrir el cuerpo Sombreros Mangas largas Pantalones largos Zapatos cerrados Y colocar mucho repelente En la ropa También Respecto a este tema La Organización Mundial de la Salud Ha dicho que el Zika Se está transformando O puede transformarse A futuro En un virus explosivo Preguntarle Respecto a este tema Y todo No hay vacunas Pero si Tampoco la gente Ante ciertos síntomas Tiene que automedicarse No hay que automedicarse Generalmente Nunca En realidad Ante ninguna situación Este Si sucede Que por ahí Tenés fiebre Son las 2 de la mañana Y vos decís Bueno Mañana voy al médico Bueno Si vas a tomar algo Porque tenés un síndrome febril Y no se sabe qué es Que sea siempre paracetamol Evitar la aspirina Porque la aspirina Con muchos virus Hace una reacción Este Más tóxica Que el virus en sí Y cuando Uno habla de Zika ¿De qué habla? ¿Qué es? Un virus Un virus Un virus igual que Igual Es un virus que se aloja Es la mutación ¿Tiene un mismo origen? En realidad es otro virus Que utiliza como vector Al mismo mosquito El mosquito puede transmitir Varios tipos de virus Y entonces Si pica alguien que tiene Zika Te va a contagiar de Zika Bueno Doctora Más allá de De esto Que preocupa Y ocupa ¿Cómo va? ¿Cómo evalúa ese mes? Casi dos meses de gestión Més y poco más de 30 Més y medio La verdad Para mí es Más allá de todo Lo que está pasando Es tremendamente productivo Me siento muy útil Siento realmente Muy satisfecha Y justamente Lo decía ayer En mi familia Siento que estoy haciendo Cosas muy concretas Y la verdad Me está llenando el alma Me encanta el trabajo Lo mostraba El día de la Asunción Allí en la Plaza 25 de Mayo Hablaba Con una pasión Realmente muy importante Y es bueno mantenerlo Sí La verdad Que me está generando Siempre me sentí Muy comprometida Con mi ciudad La amo Pero la verdad Que pudiendo ejercerlo Cada día Me apasiono más Y potenciando Sobre todo Desde el lugar Donde venía Lo que es la prevención Y todo lo que es La atención primaria Descentralizando Desde el hospital A todos los centros Que tiene la ciudad Exactamente Tenemos unos proyectos Preciosos La verdad Que Y con el apoyo Del intendente Que aparte Es incondicional La verdad Que estoy muy entusiasmada Sí ¿Dirección colegiada O no? En el hospital O con una persona Alcanza Me parece Que no le pregunto A la persona indicada Porque sabemos Sus posturas Vamos a ver Evito la respuesta Listo Bueno Doctora Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarme Gracias por acompañarnos La doctora Brenda Mimo La subsecretaria de salud Del municipio De nuestra ciudad Charlando con nosotros Aquí en el piso De Next TV Bueno No hay que preocuparse Sino ocuparse Haciendo las cosas Que corresponden Podemos evitar Que el dengue Avance en nuestra ciudad Como lo está haciendo En otros lugares del país Y lo mismo del SICA Teniendo en cuenta Que es una época Del año de vacaciones Y que mucha gente Por el tema del cambio Se ha ido A países Que tienen Muy avanzada Esta problemática Bueno Por ahora Hacemos una pausa Ya volvemos Los seguimos acompañando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.